Bueno, buen día a todos, vamos a hablar hoy con el equipo de Neuroortopedia Infantil de Cadera Paralítica Espástica. Una breve introducción de lo que sería la parálisis cerebral es una condición del neurodesarrollo que es secundaria a la lesión hipóxico-isquémica que se produce durante el periodo perinatal, también conocido como encefaliopatía crónica no evolutiva o EGLE, tiene tres características que las distinguen de otras alteraciones, se presentan con deterioro motor a diferencia de otros trastornos del desarrollo global o del autismo, también se produce una agresión en el cerebro en desarrollo a diferencia de otras patologías en las cuales se produce una agresión en el cerebro de niños más mayores y además se acompaña de un déficit neurológico que afecta a diferentes áreas del cerebro. Es un déficit permanente y no progresivo, sin embargo se produce un efecto dinámico en estos pacientes debido al crecimiento muscular que actúa sobre las articulaciones que los predisponen a tener diferentes deformidades que pueden llevar a subluxaciones y luxaciones articulares. Es la etiología más frecuente de discapacidad en niños en los países desarrollados, las principales causas de parálisis cerebral postnatales son la aspiración del meconio y la circulación fetal persistente, también puede estar acompañado de otros factores de riesgo como bajo peso al nacer, embarazos gemelares y niños prematuros. Según el área en la cual la afecte nos encontramos con monamonoparecia, viene una diparecia que afecta a las cuatro extremidades pero principalmente afecta a los dos miembros inferiores, una hemiparecia que afecta a los miembros de un hemicuerpo y una cuadriparecia que afecta a los cuatro miembros. Es importante diferenciar parecia de plejía, en la plejía nos encontramos con una ausencia total de movilidad, mientras que en la parecia el daño es parcial, por lo cual estos pacientes aún pueden tener cierto grado de movilidad. Según el tono muscular, las parálisis cerebrales se dividen en hipotónicas y en hipertónicas o espásticas, que son aproximadamente el 80% del total. La espasticidad se define como un aumento del tono extensor a los movimientos de extensión pasiva y predispone en estos pacientes, sobre todo en los cuadriparésicos, que entre el 70 y el 90% de ellos progresan a una displasia o a una subluxación de cadera. Hay tres tipos de subluxación de cadera y de deluxación en estos pacientes, la más frecuente es la posterosuperior, que ahora lo vamos a explicar un poco mejor. En cuanto a la evaluación motora, contamos con la clasificación de la motricidad gruesa, el Gross Motor Function Classification System, que lo divide en cinco grados de acuerdo a la capacidad de deambulación o de necesidad de órtesis de estos pacientes. En el grado 1, los pacientes que corren pueden subir escaleras sin limitación. En el grado 2, ahora pueden caminar y la limitación empieza a ser mayor, mientras que en el grado 3 necesitan asistencia de algún tipo de dispositivo o de silla de ruedas para movilizarse en largas distancias, siendo el grado 4 la movilización con intradomicilio, con andador o bien con silla de ruedas. Y el grado 5, que es el grado de mayor difusión, son pacientes totalmente dependientes que no pueden mantener una postura herida y necesitan asistencia permanente. Estos pacientes son los que tienen mayor riesgo de subluxación progresiva de la cadera. Para hablar de la cadera espástica, tenemos que considerar algo muy importante y es que estos pacientes tienen la cadera normal al nacer, pero que debido a un disbalance de fuerzas musculares alrededor de los músculos de la cadera, se generan determinadas deformidades. Predomina el tono flexor y aductor, en orden de importancia los músculos que participan en este tipo de deformidades son los aductores, luego los estiativales y finalmente el psoas. Además hay una falta de carga debido a la falta de deambulación de estos pacientes que generan que haya deformidades en el hueso femoral, en formación y en el acetábulo. Entonces esto nos predispone a que tengan subluxación y una luxación posterior superior de la cadera. En esta radiografía lo que podemos observar son las características de este tipo de deformidad. Es la cabeza femoral que migra hacia posterior, superior y lateral. El borde lateral de la cabeza femoral se encuentra osteoporótico. El acetábulo presenta deformidades. En este tipo de pacientes la deformidad es posterior superior, a diferencia de la displasia de cadera, congénita, y el cuello femoral se valguiza. En este esquema podemos ver unos dibujos donde vemos las fuerzas, los vectores de fuerza de los músculos que generan este tipo de deformidades. En la primera imagen vemos el tono aductor y en la segunda imagen vemos la fuerza que hace el músculo soas para llevar en la anteversión al femur. Entonces, nuevamente vamos a mencionar la importancia de diferenciar la displasia espástica de la displasia del desarrollo. Durante el nacimiento, en sumo, vemos que estos tipos de pacientes con cadera paralítica espástica tienen la cadera normal, mientras que los otros pacientes, el otro grupo de pacientes ya nace con la cadera displásica. Entonces, en los pacientes con cadera paralítica espástica, no la vamos a reconocer al nacimiento, sino que se empieza a reconocer luego de los dos años, cuando ya tienen, bueno, cuando ya deberían comenzar a deambular y vemos que empiezan con rastornos en el desarrollo, en retraso en los hitos motores. El diagnóstico en estos pacientes es principalmente radiográfico, pese a que la sospecha es clínica, mientras que en la displasia y el desarrollo, el diagnóstico suele ser mediante el examen físico. La causa en la displasia espástica es la espasticidad muscular, precisamente estas fuerzas musculares que tienden a llevar a la aducción de la flexión en el fémur, y la deficiencia acetabular es póster o superior, mientras que en la displasia y el desarrollo congénita es anterior, lo cual también nos orienta al tipo de tratamiento que van a recibir estos pacientes. Al examen físico, tener en cuenta que los hitos motores, en estos pacientes hay una disociación entre lo que es la edad cronológica y la edad neurológica. Se presentan también con contractura en aducción, que es la principal contractura que presentan, que los hace tener este tipo de posición en tijera, que acá tenemos un frente y la vista desde atrás, de esta posición característica que adoptan los pacientes, que a la vez los dificulta a la marcha. Y estos pacientes caminan de esta forma y compensan también con una balización a nivel de las rodillas. Además, presentan una limitación de la abducción y una antivoración femoral, como podemos ver en esta imagen. Estos pacientes tienen un alto grado de rotación interna y un déficit a la rotación externa y a la abducción. Hay una maniobra, que es la maniobra de Stageli, en la cual podemos evaluar la contractura del psoa. Se coloca al paciente en decúbito dorsal, en decúbito prono sobre una mesa. Con la mano del examinador se coloca sobre la pelvis y con la otra mano se lleva a la extensión pasiva del miembro inferior. Cuando la pelvis comienza a vascular, se toma el ángulo que se forma y eso nos habla del grado de contractura que genera el psoa. Y el ángulo popliteo es otro ángulo que también determinamos, que nos habla de la contractura de los músculos isquiotibiales. En esta maniobra colocamos al paciente en decúbito supino, se genera la extensión del miembro sano y se genera la flexión de ambas caderas y rodillas del miembro afectado, mientras que se genera una extensión de la rodilla. Y se traza el ángulo formado por el eje tibial y el eje femoral. Entonces, el diagnóstico, como mencioné previamente, es principalmente radiográfico. Es muy importante tener una radiografía de ambas caderas de frente. Con esto lo que vamos a buscar es el porcentaje de inmigración de Reimers o índice de Reimers, que nos va a predecir la progresión y también nos va a orientar el tipo de tratamiento que van a recibir. Para trazar este índice, primero buscamos la línea de Hegel-Reiner, que se traza a través de ambos cartílagos prirradiados. Luego la línea de Perkins, que es una línea que transcurre de forma lateral al borde externo del acetábulo. Y finalmente trazamos líneas a ambos lados de la cabeza femoral. Tomamos la distancia desde la línea de Perkins hacia lateral, se considera A, y B es la línea de Perkins hacia el borde medial. Entonces, lo que se hace es una relación entre A y B y eso nos habla del índice de Reimers, que se trata de explicar cuántos grados de subluxación presentan la cadera. Entonces, se considera que es normal que el índice de Reimers sea menor al 10%, cuando ya es menor al 30%, hay un riesgo de subluxación, y entre 30% a 100% se considera que el paciente tiene una subluxación y más del 100% se considera que tiene una luxación de la cadera. Entonces, el tratamiento es, según este índice, menor de 30%, el tratamiento es no quirúrgico, el tratamiento es con observación y con Botox. Cuando es mayor a 30%, en una subluxación de entre 30 y 60 grados, y no hay deformidad retacional, se opta principalmente, inicialmente, por un alargamiento de las partes blandas, que ahora lo vamos a explicar un poquito mejor, y cuando es mayor al 100% o se realizó previamente un tratamiento de partes blandas y este falló, se procede a realizar osteotomías bien femorales únicamente o asociadas a una osteotomía pélvica. En cuanto al tratamiento no quirúrgico, inicialmente es mejorar la movilidad y la marcha, recordemos que estos chicos tienen contractura en aducción y en flexión de los miembros, entonces se opta por inyecciones de Botox para disminuir también el porcentaje de espasticidad y el índice de Reimers. El tratamiento quirúrgico busca o bien prevenir la luxación, o bien una reconstrucción acetabular, o bien una cirugía de salvataje en chicos en los que ya no se puede optar por ningún tratamiento. En cuanto a la prevención, el alargamiento de partes blandas, lo ideal es hacerlo en chicos menores de 4 años, pero también se puede hacer en pacientes de menos de 8 años o inclusive un poco mayores, ya que el objetivo es buscar la mejoría del índice de Reimers y evitar obviamente un tratamiento con osteotomías. Entonces, contamos con las opciones de liberación de aductores, que bien pueden ser percutánea abierta, principalmente se hace un alargamiento del aductor largo y del aductor corto, y la liberación del SOAS y de los isquiotibiales se hace en determinados casos, en los cuales se considera necesario para la liberación de aductores, se coloca al paciente en decúbito supino, se coloca con los miembros en abducción, se hace una incisión a nivel de la inserción del aductor largo, un centímetro hacia distal de su inserción, una incisión de 3 centímetros, se hace la liberación de este tendón, y además se puede liberar también el recto interno o algunas fibras del aductor corto, según los grados que se quiera corregir de contractura. Siempre hay que tener en cuenta el nervio curador de no lesionarlo. Antes se hacía una denervación de este nervio, pero se vio que tenía muchos porcentajes de falla, porque los pacientes quedaban con una abducción permanente. Hay varios artículos al respecto, en este caso hay 44 pacientes, 23 varones y 21 mujeres de 6 a 4 años, les hicieron un seguimiento de 6 años para evaluar el resultado que habían tenido al hacer una tenotomía de aductores. El buen resultado lo consideraron cuando hubo una reducción del índice de Reimers o una progresión anual del mismo menor al 10%. Encontraron que fue el índice de buenos resultados en el 52% y consideraron que es un tratamiento que hay que realizar lo antes posible y que no perjudicaría a los pacientes el realizarlo. En cuanto al tratamiento de reconstrucción, podemos hacer una corrección o bien de la deformidad femoral o bien también podemos asociar una corrección acetabular. Principalmente se hacen pacientes con índice de Reimers mayor a 40, o sea, con riesgo de deluxación, y pacientes entre 6 a 12 años. Siempre en la bibliografía está descrito que pacientes menores a 10 años, menores a 6 años, son los que se pueden llegar a beneficiar más de este tipo de tratamiento. Entonces la corrección bien puede ser o desrotadora varizante fémur o una pérdida estetabular de pelvis. La femoral se suele asociar con una liberación de partes blandas siempre y puede estar asociada o no a una cirugía correctora a nivel de pelvis. Cuando el acetábulo es normal se hace solamente una osteotomía femoral para llevar al varo el cuello femoral y se hace principalmente en pacientes que tienen una gran anteversión. Para ello se realiza una incisión a nivel de glúteo mayor y el tracto ilietibial, se visualiza el trocánter menor. Acá en esta imagen que es de un trabajo podemos observar que a nivel del basto externo se retrae el mismo para exponer la diáfisis femoral y después lo que se hace es colocar una clavija a nivel del trocánter mayor y un escoplo que es paralelo al mismo. La resección se realiza a nivel del trocánter menor y el corte proximal se hace aproximadamente a un centímetro y medio del escoplo que habíamos colocado previamente y el corte distal se hace a 90 grados respecto al eje diapisario del femur. Y posteriormente se hace una desrotación con una rotación externa del femur. Y finalmente se coloca la placa que está angulada a 90 grados. En estas imágenes intraoperatorias podemos observar el corte el corte que se hace en la osteotomía y acá vemos la placa angulada a 90 grados con la diáfisis de femur medializada. En cuanto a las osteotomías acetabulares hay muchas técnicas descriptas que pueden ser de restricción del volumen, de aumento del volumen o de reorientación del acetábulo. Estas son cirugías en las cuales no se cambia la forma del acetábulo. La cirugía de Pemberton fue descripta en el año 1965. Es una osteotomía incompleta que se realiza con el cartírago teriorradiado abierto y se realiza un corte que es transversal al mismo. Se hace idealmente en pacientes menores a 8 años pero como dije previamente se puede extender este tipo de indicación a otro tipo de pacientes de más edad. El abordaje es el iliofemoral que es el que se realiza principalmente para todas las osteotomías de pelvis. Es un abordaje que se hace entre el sartorio y donde la fascia del átice se ubica la espina ilíaca anterosuperior, la cresta ilíaca y lo que se hace es un corte a nivel de la escotadura asiática inferior a nivel medial y a nivel lateral se libera de partes blandas y posteriormente en este sitio de la osteotomía se coloca un injerto que si hicimos una cirugía desrotadora FEMUR colocamos el injerto femoral y si hace falta se coloca también injerto de cresta ilíaca autóloga. Esta cirugía está descrita que tiene muy buenos resultados en este trabajo evaluaron 17 pacientes con un seguimiento casi de 10 años lo indicaron en pacientes que tenían displasia cetabular y subluxación femoral y encontraron un buen resultado en 14 de los 17 de estos pacientes. La osteotomía de Dega es otra que se utiliza frecuentemente es con el mismo abordaje que la de Pemberton y lo único que varía es que el corte se realiza totalmente posterior al cartílago trirradiado que también tiene que estar abierto. Posteriormente nos encontramos con las osteotomías acetabulares de la de Chiari que es una cirugía de salvataje donde se realiza un desplazamiento acetabular hacia medial que es cuando se realizan pacientes de mayor edad cuando ya las cirugías de Pemberton han fallado y son pacientes que o bien no deambulan o bien que no se pueden sentar o que no toleran el dolor. Y la osteotomía de Salter solamente mencionar que no se recomienda en este tipo de pacientes con encefalia apatía crónica no evolutiva porque como dije previamente estos pacientes tienen un descubrimiento hacia posterior del acetábulo. La osteotomía de Salter es una osteotomía que aumenta el recubrimiento anterior del acetábulo generando aún más descubrimiento hacia posterior entonces empeoraría el cuadro de estos pacientes. Sí, es una cirugía que se utiliza muy frecuentemente en pacientes con displasia del desarrollo de la cadera. Finalmente la cirugía de Salvataje el reemplazo total de cadera es uno de los tratamientos que más se utiliza y antes se utilizaba la cirugía de Kassel-Schneider que se fue descrita en 1979 en la cual se realizaba una resección de fémur proximal a nivel de Lichten y se recubría de partes blandas con recto externo y recto anterior. Esta cirugía se realizaba principalmente para que los pacientes pudieran sentarse y para facilitar la tarea de los cuidadores de higienizar a estos chicos. Vamos a presentar dos casos. El primer caso es un paciente de 10 años de edad de sexo masculino que tenía cuadriparecia por encefalopatía crónica no evolutiva fue un paciente prematuro de 28 semanas que tenía una clasificación de la escala motriz gruesa de 4 o sea podía dar pasos con asistencia de un andador. A este paciente se le había realizado hacía 4 años un alargamiento de los aductores que no había terminado de que evolucionó de forma negativa por lo cual se decidió realizar una osteotomía. Bueno, el paciente también presentaba el examen físico una disminución en la abducción y también presentaba contractura en ambas rodillas en flexiones. Se solicitaron radiografías donde se trazó el índice de Reimers que era del 100% lo cual nos habla de una luxación de la cadera y se realizó en él una osteotomía varizante rotadora de fémur y una osteotomía periacetabular además de una liberación también de partes blandas permanentes. En estas imágenes de radioscopía ya podemos ver cómo la osteotomía está realizada y la placa angulada de 90 grados se colocó obteniendo una varización del fémur. Este es el postoperatorio inmediato y un mes postoperatorio trazamos el índice de Reimers y podemos ver que el índice es de cero la cadera ya no está luxada por lo cual se considera que el tratamiento fue efectivo. Se retiró la osteosíntesis un año después y estas son radiografías en las cuales fueron tomadas hace menos de una semana el paciente evolucionó de forma satisfactiva factorio. El otro caso es una chiquita de 3 años una paciente de 3 años con cuadriparecia también prematura de 28 semanas también con números con una escala de 4 en la escala motora gruesa a ella también se le había realizado un alargamiento de aductores y del resto interno hacía aproximadamente de un año y presentaba una contractura en flexión bilateral de las cadenas. A ella se le solicitaron radiografías y nos encontramos con un índice de Reimer a nivel de ambas caderas de 50 y en la cadera derecha de 60 esto nos habla de una subluxación de las caderas entonces en ella lo que se realizó fue primero la osteotomía parichante rotadora de fémur de derecho y posteriormente del izquierdo para prevenir la luxación completa. Este es un control de marzo la paciente continúa evolucionando de forma favorable y continúa deambulando con asistencia de andador. Gracias. Muchas gracias Tamara. Quería hacer alguna aclaración Eduardo o Javi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!